qué tal amigos y amigas de trail running review estamos en múnich viendo novedades para el próximo 2023 y ahora mismo me encuentro en sao coni donde he visto esta nueva zapatilla un poco sorprendente zapatilla dentro de la colección de trail pero ya veis que es un trail un poco distinto no es el trail running habitual son las sao coni rech gtx por lo tanto zapatilla impermeable y como podéis ver aquí con esta caña alta tienen un peso de 323 gramos cuidado aquí 323 gramos para la cantidad de material que hay aquí es un peso muy muy ligero y un drop de 6 milímetros de diferencia son unas zapatillas que cogen la base suela y media suela de las chodus ultra 2 por lo tanto de su clásica zapatilla para larga distancia que hemos visto que se ha ido aligerando en estas últimas versiones por eso son capaces de meter en 323 gramos está polaina bueno esta caña alta directamente un en un peso que es más ligero que en modelos que las chodus 11 por ejemplo de hace no mucho por lo tanto es una zapatilla yo creo que nos permitirá correr largo pero al final la distancia no están lo que delimitará esta zapatilla sino su uso como podéis ver esta caña nos va a dar más sujeción para personas que tengan problemas quizá en tobillos salgan de lesiones quieran tener un poquito más de chasis o vaya a esas zonas un poco más técnicas pues aquí tendréis una buena opción a pesar de eso no os imaginéis una zapatilla de trekking o zapatillas que tienen tecnologías específicas aquí para dar sujeción dar protección tendremos la sujeción porque el cordona llega hasta arriba y nos va a atar bien todo el tobillo pero es una caña alta muy blandita aquí podéis ver cómo juega y lo que buscas también es dar mucha confortabilidad tienes unos acolchados que mira aquí veis la zapatilla cerrada casi se come los acolchados a nuestra pierna por lo tanto nos va a abrazar bien nos va a dar mucha confortabilidad voy a ver un poco las suelas la de las chodus ultra taco no muy prominente ciertamente polivalente yo creo quizá un poquito mejor para terrenos compactos ya que está bastante poblada en cuanto a taco suela partida en dos o en tres parte delantera donde tendremos más superficie de contacto donde mayoritariamente buscamos traccionar parte trasera dividida en dos y vertimos el taco esta v clásica para poder frenar con más facilidad poder derrapar poder tener más seguridad y veis que está dividida en dos por un lado así eligeramos el peso y por el otro nos ayudan a la estabilidad también tenemos estas bandas de flexión de tal manera que cuando pisemos de forma lateral y aquí en la parte trasera pues nos ayudará más a tener a tener mejor estabilidad gracias a estas estas líneas de flexión media se la con el power and pv compuesto reactivo compuesto que busca esa alta alto dinamismo seguramente no será la zapatilla más dinámica del mercado pero si comparáis con otros modelos de este estilo por lo tanto caña alta pues sí que será una zapatilla bastante ligera y bastante alegre su uso ideal yo lo estimaría más al caco o días de trail donde buscáis esta sujeción finalmente zona del upper pues aquí tenemos los grandes cambios respecto a las chodes ultra 2 una pero en la zona delantera más liberado un poco más transpirable eso sí no os olvidéis que membrana goretex por lo tanto también protección contra agua húmeda sobre todo yo creo que estas zapatillas aunque en caña alta también nos va a funcionar bien para cruzar ríos etcétera porque no va a entrar el agua son una buena opción más para invierno zonas frías que también nos va a aislar más del exterior gracias a esta membrana y también la humedad no va a entrar dentro de la zapatilla y finalmente lo que hemos comentado acolchados a tope acolchados para dar comodidad aquí veis un ejemplo la lengüeta toda la zona trasera nos va a dar mucho confort estas rich gtx nueva zapatilla de sao con y para el próximo 2023 nosotros la probaremos aquí entre el running review puntocom y os contaremos qué tal funciona cómo nos ha como nos ha ido sus pros y sus contras si queréis estar atentos a novedades como esta suscribiros a nuestra newsletter a nuestro canal de youtube y a nuestras redes sociales muchas gracias y hasta la próxima un saludo